Pregunto a la señora que nos hace comer, oiga señora, ¿y la Casa Club es esta o...? Sí, mijo, y aquí es. Ah, cabrón. ¿Por qué? No, es que a mí me dijeron... Dice, no, mijo, estás... estás mal. Te mintí. Y me dice Carlitos Muñoz, Emanuel, ¿tienes pasaporte? Sí. ¿Visa? Sí, también. Este, bueno, ve por ellas. Ah, que yo dije, pues vamos a ir a un torneo o algo así. Sí, pues sí. Regresé y ya me dice, no, pues te vamos a registrar con... Pues ya te vas a... vas a estar registrado para Libertadores con el primer equipo. O sea, ya cuando firmé, firmé por ocho mil pesos, güey, al mes. Cuando en las reservas ganaba seis, güey. Dije, chica, estaba Miguel Ángel. Miguel, ¿cómo? Pues sí, y cinco años, güey. Entonces me dijo, pues si quieres, si no, busca el equipo.